Mi nombre es Robert Alonso, yo tengo desde el año 1972, combatiendo el Castro-Stalinismo Internacional, el que manda en Venezuela, el que ocupa a Venezuela. Conozco sus tácticas, sus técnicas y conozco lo que están dispuestos a hacer los hermanos Castro y toda su claque para preservar la teta de Venezuela, como una vez preservaron la teta de Angola. En el año de 1976, Portugal le da la independencia a Angola, luego de muchos conflictos liderizados por el doctor Agostinho Neto, que era un médico comunista del ala soviética entonces, del ala soviética entonces, que fue capturado, sentenciado a cadena perpetua y enviado a Portugal por terrorista, doctor Agostinho Neto. Agostinho Neto, cuando le dan la independencia a Angola, Agostinho Neto regresa, lo liberan por supuesto, y regresa a Angola, protegido, financiado y apoyado por la unión soviética a través de Cuba. Se presenta un conflicto de guerra civil entre Agostinho Neto, que era el líder de la UNITA, del MPLA, perdón, del Movimiento para la Liberación de Angola, del MPLA, y Jonas Abimbi, que era el líder de la UNITA. Jonas Abimbi estaba apoyado y financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Agostinho Neto, con el MPLA, estaba financiado por la unión soviética a través de Cuba. Quien funcionaba como el que apoyaba el régimen, el gobierno que apoyaba a Jonas Abimbi, era el gobierno de Suráfrica, que entonces todavía era un gobierno blanco. Ok, cuando se presenta el conflicto y Fidel Castro se da cuenta que puede perder a Angola, lo primero que hace es mandar al coronel Francisco Javier Salado Villacín, y en una noche del año 76, se produce la masacre de Luanda, Luanda es la capital de Angola, y el coronel Salado Villacín recibe el remoquete del carnicedo de Luanda. Se dice que en una noche mataron a decenas de miles de luandeses que salían a la calle, no se sabe cuánto, era como el Caracaso, no se sabe en realidad cuántos miles de venezolanos murieron en el Caracaso, pero bueno, se habla de miles de decenas de miles de muertos. Ok, por cierto, el coronel Francisco Javier Salado Villacín, desde el año 2001, si mal no estoy, 1999, no, 2001, funge de jefe del ECO, el ejército cubano de ocupación, en Venezuela. Tiene sus oficinas en el cuarto piso del Hotel Anauco Hilton, que ahora se llama el Hotel Alba, al lado del Hotel Hilton, en el corazón de la capital de Venezuela, en la urbanización del Conde, para ser majestuos. La oficina es la 4B, 4D, 4C y 4EE, en el cuarto piso del Hotel Alba. Por cierto, el Hotel Alba es totalmente tomado por los cubanos de Castro. El coronel Salado Villacín, quien le da orden a los oficiales venezolanos, todos los días, desayuna al lado de la piscina del Hotel Anauco Hilton, muchas veces uniformado con el uniforme del ECO, o mejor dicho, del ejército cubano, revolucionario cubano, y el brazalete del ECO. El ECO se funda en Angola, ejército cubano de ocupación. Ok, montan Agustino Neto, ganan la guerra civil, y Agustino Neto se constituye en el primer presidente de Angola. Pero en el año 79, tres años después, Agustino Neto se enferma de cáncer, y lo llevan a Rusia, a Moscú, así como a Chávez lo llevan a La Habana, a él lo llevaron a Moscú. Dicho sea de paso, Agustino Neto era un gran líder, era un verdadero líder, además, era un doctor, era un médico, muy culto. Lo único que Agustino Neto, en el transcurso de su corta presidencia, hace como el Che Guevara, y se cuadra con los llamados revisionistas, estaban en ese momento los ortodoxos, que seguían la línea ortodoxa de Moscú, y los revisionistas, que seguían la línea de Mao Zedong. Che Guevara, justamente, después de su intervención en el Congo belga, se decide que la línea debería de ser la revisionista de la China, de Mao Zedong. Eso fue lo que lo lleva a la muerte, y a la traición de Castro, que gracias a esa traición, es que muere. Agustino Neto, igual, él decide romper con Moscú, pero lo hizo paulatinamente. El caso es cuando le da cáncer, según que le dio cáncer, nosotros no sabemos qué pasó ahí, ¿verdad? Cuando le da cáncer, lo llevan a Moscú, y en Moscú muere. Mucha gente piensa que lo mataron en Moscú. A la muerte de Agustino Neto, o mejor dicho, cuando Agustino Neto se enferma, y dice que tiene cáncer y lo lleva pa' Moscú, etc., el pueblo demócrata angolano, que necesitaba una vía democrática y que estaba harto de los cubanos, de la ocupación cubana en Angola, que lo odian a todos los cubanos en Angola, hasta hoy en día. Se ponen en algarabía, se para, se para las escaramuzas, la guerra civil, la guerra civil que ya prácticamente estaba terminada, porque ya se moría el líder, y muerto el perro se creía que se acababa la rabia, pero los Castro tenían otro plan. Y montaron en el poder a la muerte de Agustino Neto a un individuo que no lo conocían ni en su barrio, ni el vecino sabía quién era, llamado José Eduardo Dos Santos. Si uno ve los videos de la toma de posesión de Dos Santos, le da risa, parece un motorizado de caraca, negrito franquito. Un roso deber de prestarse de mal, nesta ceremonia solemne de investidura, para assumir os cargos de presidente do MPLA a partir do trabalho, presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, funciones que vinham sendo desempenhadas com brilho invulgar, com dedicação, coragem e perspicácia de estadista genial, el nuestro querido y saludoso camarada presidente Neto, que inoportunadamente falleció a 10 de septiembre en Moscú. Impresionante, hoy no, hoy es un estadista, desde el año 79 hasta la fecha, el doctor, o mejor dicho, José Eduardo Dos Santos está en el poder en Venezuela, en Angola, José Eduardo Dos Santos. Ahora, Jonas Sabimbi, cuando José Eduardo Dos Santos toma posesión, cree que hay una apertura y que se puede hacer un acuerdo con él y que se reúnen y deciden que él va a deponer las armas, Jonas Sabimbi de la UNITA, depone las armas y se asimila a la vida civil, a la vida política. Deciden hacer unas elecciones, van a las elecciones, pero José Eduardo Dos Santos trampea las elecciones descaradamente, descaradamente, y eso empuja a Jonas Sabimbi otra vez a la selva y otra vez se reinicia la escaramuza y la guerra civil. Hasta que matan a Jonas Sabimbi en una emboscada, creo que en un lugar llamado Tungusia, matan a Jonas Sabimbi y el movimiento guerrero UNITA se convierten en el principal partido político de la oposición. Van a elecciones nuevamente y gana, por supuesto, José Eduardo Dos Santos. José Eduardo Dos Santos ha tenido más elecciones en Angola que Chávez en Venezuela. Recientemente acaba de modificar la constitución de Angola hecha, por cierto, por el doctor Agustínio Neto, para poder ser reelegido eternamente. Eso debe enseñarnos algo. Primero, que ni Agustínio Neto ni José Eduardo Dos Santos tenían incidencias en el control del poder en Angola. Era controlado por los hermanos Castro, por el Castro-Stalinismo, que es un eje que se enquista en los países. Es un eje que tiene más experiencia que la que pudo haber logrado Hitler en Alemania, Mussolini, en Italia, o cualquiera de los dictadores y tiranos que han pasado por la historia de la humanidad. Tiene más de medio siglo, mucho más de medio siglo, porque Castro empezó en el año 43 a maquinar la toma del poder, especialmente la toma de Venezuela. Gracias por ver el video.